Mi gente, así luce la calle más antigua de los Estados Unidos. Por aquí estamos nosotros caminando. La calle llamada Alfred Alley. Saludos Milton Levidente. ¿Qué tal? Aquí estamos, desde la calle más antigua de este país. Mi gente, estamos caminando en un punto tan histórico. Resulta que esta pequeña calle, que es un alley, como su nombre lo indica, alberga más de 300 años de historia. 320 años para ser exacto. Este es el sector más, como se dice, más solicitado, llamado Juniara. Acuérdense que nosotros todos corren camino buscando informaciones que ya no lo exigen nuestros suscriptores. Nos dijeron, vayan a Filadelfia, que queremos saber cómo es la vida en la ciudad de Filadelfia. ¿Verdad Rosa? Claro. ¿Cómo se vive allá? Porque tengo un primo allá, tengo una tía, conozco muchas personas de Filadelfia. Vayan para que nos enseñen cómo es la ciudad de Filadelfia para vivir. Si hay trabajo, qué oportunidad hay, los precios de la casa, los alquileres. Todo eso y mucho más y resulta ser que Filadelfia es precisamente la ciudad del estado de Pensilvania que cuenta con el mayor número de hispanos. Oye, estamos hablando de 180 mil y pico de hispanos que viven aquí en la ciudad de Filadelfia. Es una comunidad bastante grande y es precisamente a quienes se le atribuye el crecimiento en los últimos años de Filadelfia que por más de medio siglo estuvo decreciendo. Exacto. Decrecer su población estuvo decreciendo por más de 50 años, pero la historia cambió en la medida en que los hispanos han venido llegando hasta aquí y esto es parte de lo que le vamos a compartir el día de hoy. Así que te pedimos que te quedes hasta el final del video porque tenemos todas las informaciones interesantes de Filadelfia, entrevistas y datos interesantísimos. Gente, hoy estamos regocijados con esta pareja que nos visita en la ciudad de Nueva York. Y su novio, esposo, compañero, amante, todos, que nos visitaban en la ciudad de Filadelfia para hacer un recorrido de los sitios más atractivos de esta impresionante ciudad. ¿Qué les parece? Es la primera vez que nosotras aquí y acompañamos de los mejores. ¡Ay, gracias! De los mejores. Así que esperen este video que va a estar chulísimo. Ya tú sabes, pero ya tú sabes. Mi gente, aquí en el Dantown de Filadelfia, aquí donde está la Campana de la Libertad, que es muy visitada por los turistas también, nos encontramos con un amigo de Argentina, ¿verdad? Exactamente. Bueno, mi nombre es Alfonso Santiago, yo soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Austral de la Argentina y para mí es muy importante esta visita porque en esta ciudad, a pocos metros de acá, tanto se declaró la independencia de Estados Unidos en 1789, como se sancionó la Constitución de 1787, que son los dos hechos fundamentales que ponen en marcha una nueva era del derecho, que es el derecho constitucional. Mi gente, si tú eres de los que viajan a la República Dominicana, te voy a recomendar una rencada, que es la que nosotros usamos. No es mi rencada, ya. Servicio en todos los aeropuertos, una compañía certificada con vehículos, ya tú sabes, de primera. Llámalo, ponte de acuerdo con ellos, haz una cita para que te den tu servicio de renta de vehículos en cualquiera del aeropuerto de Santo Domingo, República Dominicana, no importa en qué aeropuerto tú llegues. Su teléfono es 201-873-8664. Noemi Rencar, tírale. Güey, Mito Levidente, estamos aquí y seguimos aquí en el norte de Filadelfia, óyeme. Aquí estamos ahora con Alex Peralta, un hispano que tiene muchísimo tiempo ya viviendo aquí en la ciudad, que es el indicado para darnos los verdaderos códigos de aquí. ¿Por qué aquí hay tantos hispanos? Dime, Alex, ¿cómo tú estás? Estamos bien, todos les gracias por las entrevistas. Muchísimo, un abrazo enorme para ti, para el honga, que son gente mía. Sere 48 y estamos nítidos. Ok, Alex, entrando una vez al grano, ¿qué tiempo tú tienes viviendo aquí en la ciudad de Filadelfia? Eh, óyeme, el caso mío es un caso loco. Pues yo me he mudado tres veces, me he mudado aquí a Filadelfia. ¿Aquí mismo, en diferentes...? En esta misma área, yo no he salido de esta área. Ok, este es el norte de Filadelfia, ¿cómo se llama este neighborhood, como diríamos en inglés? Este es el sector más, como se dice, más solicitado, llamado Juniara, aquí en Filadelfia. Oh, Juniara. Ese es el sector más difícil para conseguir una casa. Ok, ¿pero para rentarla o para comprarla? Para cualquiera de las dos. Ok, ¿tú vives rentado o ya tú compraste? No, yo comencé rentado y en el proceso, ¿sabes que cuando tú rentas por primera vez, tú rentas con derecho a compra? Ok. Entonces, fui negociando con el propietario y negociamos. Ya, ¿y de cuántas habitaciones es esta casa? ¿Fue esta la que tú compraste? Sí, sí, esta. Esta tiene tres habitaciones. Ok. La sala, como tú ves, y el basement abajo, que te voy a llevar abajo, que tengo el estudio ahí. Jaime, ¿cuál es tu primera impresión, después que ya tuve el monumento de rock y todo eso, de esta ciudad? Esa es la primera vez que yo visito esta ciudad, Filadelfia, y yo estoy encantada y sorprendida con tanta belleza. Y también un poco de contraste, porque aquí se puede ver como que lo antiguo y de aquel lado todo lo moderno. Vamos allá, vamos a recorrer la ciudad entera. Uy, que nos va a caer la noche. Vamos a darle, síganos. Pues sí, Rosa, la calle más vieja, como hablamos, que cuenta con 32 casas que siempre han estado ocupadas. Por la clase trabajadora, obreros, artesanos, artistas. Sí, por artistas. Y dos de ellas, me parece que la 22 y la 24, la 26, son dos museos. ¿Entiendes? Sí, son denominadas, o son parte del Museo Elfraith. Por la tanta historia que poseen, este es un lugar que ha sido registrado como parte de los lugares históricos y pertenece a la antigua zona de Filadelfia. No, que ya realmente es un patrimonio de la humanidad. ¿Entiendes? Sí. Por lo vieja que es. Es una callecita, por lo que puede ser que en aquel entonces, 320 años atrás, así era que se hacían las calles, que eran para caballos, tal vez, ¿verdad? No hay, no hay parqueo aquí, tú no puedes tacionar un carro. Que estuvimos viendo en la historia, que lo abrieron como una forma de hacerle paso al herrero que vivía aquí en la zona, que era el que hacía esos trabajos de herrería y tenía que pasar la carretilla con ciertas cosas y entonces decidieron abrir el espacio para que pudiese conducirse por aquí y otros obreros también. Y así se fundó la calle más antigua de los Estados Unidos. Antes el sueño, porque Filadelfia fue fundada por Guillermo Penn, de ahí viene el nombre de Penn Silvania, es porque Guillermo Penn, que su estatua está en lo más alto del City Hall, de la municipalidad de aquí. Y él quería construir aquí una ciudad del amor. Filadelfia, fila, viene de amor. Es decir, quería crear una comunidad entre todos que se respetaran y se quisieran como hermanos. Tenía un fundamento fuertemente religioso el origen de eso. Por lo tanto, tanto por el origen en 1640, me parece que es el origen, como después por lo que fue la principal ciudad de todo el imperio inglés, después de Londres, durante la época británica, esta es la ciudad más importante, con más cantidad de habitantes. Después fue la primera capital de Estados Unidos, el lugar donde estuvo la independencia, el lugar donde se firmó la independencia y donde se sancionó la constitución. Por lo tanto, tiene todavía ese destino que desde el principio William Penn le quiso dar a Filadelfia, un lugar que congregara a la gente abierta. Aquí, por ejemplo, mientras en otros estados había esclavitud, en Filadelfia no había esclavitud. Ya en el año 1790 ya no había esclavitud. A los seis meses de estar aquí, cualquier persona que era esclava recuperaba la libertad. Bueno, esta hora mismo, cuando yo la hicimos negocios, me salió en 115. Ahora en el mercado, esa que está en el frente, la vendieron hace un mes y la vendieron en 225. Oh, Fred, como ya tú tienes un ahorro. Como decimos nosotros los mexicanos, guardado. Un clavo guardado, sí. Gracias a Dios ya, por vía de mi trabajo, debo poco. Ok. Ya me quedan como, desde como 40. Que pienso este año ya... Ok. ¿Y en qué te desenvuelven? ¿Qué tipo de trabajo tú tienes? Yo tengo una compañía de construcción llamada Ponchi Construction. Como siempre, como saque uno DJ Ponchi y me dediqué a mi construcción. Mi gente, aquí estamos en uno de los puntos más icónicos de Filadelfia, del centro de Filadelfia. Y es en un monumento al primer presidente de la nación en su figura de rol como comandante en jefe durante la guerra de la revolución. ¿Qué te parece? Excelente. Este es George Washington. Así mismo. Primer presidente de este tremendo país, de esta tremenda nación. Alma, entra para acá para que tú veas. Mira. Ese avión fue el primer avión de ese tipo que se inventó el pionero, exactamente. Un bus. Y está exhibido aquí en el Franklin Institute desde 1935. Wow. Mira qué dato. Así eran los aviones en sus inicios, ¿eh? Cuando los empezaron a crear. Sí. Yo no me montaba ahí ni loco. Me parece como de eso de avión o de gui. De avión no, de barco. Parece como si fuera... O de guadalata. Sí. Tú te imaginas uno a 30.000 piedras de tuve en ese avioncito. Bueno. ¿Qué te parece que te monta? Está dudoso. Eso era lo novedoso de aquel tiempo. Ya tú sabes, seguimos mostrando, conociendo el downtown de la ciudad de Philly. Vámonos por aquí. Mi gente, detrás de nosotros, la número 122 y 124. Son las que juntas hacen el Museo Elfrest. Está cerrado ahora por la temporada. Hay un indicativo aquí. Dice que va a estar abierto a partir de abril 22. Estas dos casas en particular, narra la historia, que se estima fueron construidas entre 1724 al 27. Mi gente, pero no aparece ni un colmadito aquí en esta callecita. O sea, ¿por qué no se desocupan? Pero si se desocupara una, cualquier himpano de nosotros abre una pequeña bodega. ¿Cuánto costará? Y mira, eso que tú dices es parte de la historia porque, como ven, son unas propiedades de unos tres pisos. Y dice la historia que los primeros niveles eran utilizados para el comercio local. Los artesanos, los herreros, todos ellos tenían sus negocios en el primer nivel. Y entonces la parte residencial, el segundo y tercer piso. Ya eso se acabó. Bueno, tuvimos el privilegio de que unos residentes de aquí, propietarios de una de las casas ahí, nos tomaron una fotografía muy, muy gentil. Ellos nos dijeron, ah, venga, le podemos tomar una foto. Bonita pareja, así, ya sabes, varias, varias, varias tomas. Y luego entraron a su casa y dicen, yo, oh my God, lo hubiéramos entrevistado. Ya tú sabes. Pero como ven, es un lugar muy pintoresco, muy lleno de historia. Imagínense ustedes en aquella época, cuando esto no era la urbe que hoy día es, pero una ciudad que siempre ha tenido una importancia histórica en los Estados Unidos tremenda, porque aquí se firmó la declaratoria de independencia y también... Oye, no, no, eso te iba a decir que esta es una de las ciudades que fue capital de este país. Claro. En una ocasión de las ciudades que más ha ayudado nosotros los inmigrantes. Sí. Nos acoge. Entonces, veo que ese uno ha lamentado el beneficio de vivir aquí, ¿eh? Sí. Porque aquí se le abre la puerta desde su fundación a muchísimos inmigrantes. Es una gran ciudad con grandes atractivos, pero con una riqueza cultural e histórica impresionante. Oye, y si es tan famosa esta callecita, que esto es como un museo, la gente viene a caminar de aquí para conocer la historia de la ciudad más antigua de este país. Mi gente, seguimos aquí en la calle de Filadelfia, en el norte de Filadelfia, con Rabel Suárez, mejor conocido como La Mole. Dame, dame la cámara para que hambre lo aquí. ¿Qué es lo que, mi gente? Me agarró la televisión. No, pero ¿qué? Que son los muchachos clave de aquí, que conocen el verdadero barrio, ¿no? La que han vivido aquí. Conocemos un poquito, tenemos 16 años aquí en Filadelfia. Que ya tienen inversiones, ¿ustedes han comprado aquí ya? Tenemos dos casas aquí, gracias a Dios. Oye, qué humilde, dos casas tienen. No, no somos humildes. Ok. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la vida aquí en Filadelfia, aquí? Bueno, ¿qué te digo? Aquí en Filadelfia la gente son muy humildes, como yo. Ok. Muy trabajadoras en lo que es el área hispana, tú me entiendes, muy serviciales. Como todas las ciudades, tienen también sus partes negativas. La buena y mala. Que si tú quieres te la decimos ahora mismo. No, pero exactamente, los televidentes quieren saber de todo. Entonces, ¿qué te atrajo a ti venir a vivir aquí en esta área de Pensilvania? Muy buena pregunta. ¿Qué me trajo a mí en el 2004, que fue que me mudé aquí a Filadelfia, desde Nueva York? Me trajo lo que era el alto costo de la vida en Nueva York. Ok. Y por eso digo, cuando vine a visitar a mi suegra, que fue la primera que se mudó aquí. Ok. Vi lo barato que costaba una casa. Por ejemplo, una casa en este estilo, en ese tiempo, en el 2004. La mía me costó fueron 50 mil dólares, que todavía aparecen. ¿50 mil dólares? 50 mil dólares. Ahora mismo mi casa está mucho valorada en triple. Ok. Entonces, cuando yo vi lo fácil que era tener una casa aquí en Filadelfia, yo dije, no, no, pero yo mejor me voy para Filadelfia. ¿Me entiendes? Pagando 800, en ese tiempo, 800 pesos, un apartamentico, mi esposo y yo no teníamos hijos. Y ver lo fácil que era la vida en ese tiempo, decidí venir aquí. Mis del evidente, ahora estamos en el patio de la Betsy Rose House. La casa de Betsy Rose. Betsy Rose fue una dama que fue la primera en confeccionar, en coser las primeras barras y estrellas de la bandera norteamericana. Ya tú sabes, es decir, que esta ciudad no deja de impresionarnos, porque realmente esta ciudad es como un museo de tanta historia de este país. Qué impresionante. Señores, aquí nació la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa que ven ahí donde antes. Sí. Oye, aquí también da la famosa bell de la libertad. La campana. La campana de libertad. El Liberty Bell. El Liberty Bell. Está aquí, en esta ciudad. Para los amantes de la historia, perdón, me atender un piso. De la historia, exactamente. Aquí fue que se firmó el tratado este de la... ¿Cómo se llama? Emancipación. Emancipación. De la esclavitud. Oye. En otras palabras, el abolimiento de la esclavitud. El abolimiento de la esclavitud. Pero a quienes les gusta visitar este tipo de lugares y sus museos, la casa de Betsy Ross tiene una visita guiada, tiene audios, tiene un museo donde puedes ver muchísimas cosas interesantes. Vale la pena venir a ver, conocer, hacerse sus fotos y llevarse esa experiencia, ¿verdad? Pero nosotros como tenemos muchas cosas que visitar, seguimos rodando, quedate al final del video para no te pierdas ni un pedacito de interesante video. Para que tú sepas cómo es la vida realmente en Filadelfia. Ale, ¿y la renta? ¿Cómo andan por aquí? Bueno, la renta aquí está 1.300 dólares mensual. ¿De cuántas habitaciones, un apartamento, una casa? De tres dormitorios, son todas las casas por aquí, tres dormitorios. Ok, ¿y una habitación sencilla para alguien que venga, que ande buscando un cuarto solamente para él? Una persona que solicite una habitación paga 400 dólares mensuales, con todo y con biles y sin biles. Que no está malo. Ya que tú me hablaste de que ustedes se envuelven en el área de la construcción, ¿qué tal pagan la obra en la construcción? ¿O cómo es que ustedes ganan? Bueno, yo como la compañía es mía, yo tengo un contrato con una compañía americana, y yo tengo seis trabajadores, y yo les pago por sueldo, por día. Es que tú eres un hispano emprendedor, ¿verdad? ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué se puede ganar? Uno del empleado tuyo, ¿qué puede ganar si trabaja full time? El que menos gana mío, gana 150 dólares por día. ¿150? ¿Que en una semana puede llevarse 700 y pico? Siete y medio, y el que más gana, gana 200. Ok. Entonces tú vas como por un ajuste que tú haces, lo otro te queda a ti como compañía. Como compañía, exactamente. Yo simplemente hago el negocio como compañía. Yo tuve que registrar mi compañía, yo tengo seguro, todo legalmente, preparado, y yo hago los contratos, y yo llevo los trabajadores. ¿Y qué tan difícil fue eso, aperturar una compañía aquí en el estado de Pensilvania? Mira, cuando yo comencé, como te comenté, que me habíamos mudado tres veces desde Nueva York, este último viaje de ahora, ahí fue que me dediqué. Yo dije, no, porque yo era DJ. Yo me la buscaba haciendo música. Entonces otra noche, yo dije, no, esto no, esto... Vamos a experimentar la construcción, y gracias a Dios, que nosotros los dominicanos, y más de Bonao, que somos inteligentes, que nos metemos en todas. Arranqué, comencé, o sea, dio mayor la habilidad de aprender, y salí entonces y registré yo a mi compañía. La famosa fuente, hay muchos movimientos de matrimonio en esta área, a los que vemos, porque nos hemos juntado como con tres o cuatro bodas ya, ¿verdad, Rosy? Demasiado hermoso, momentos muy épicos, mira qué bella. Ponchi, ponchi, es que, DJ, yo soy simplemente un enganchado del micrófono, trato. Ok, un locutor empírico, ¿verdad? Un poco, no, que no me gusta que me diga el locutor. Un enganchado, un radio aficionado de la locución. Hice mi cursito, Valga la Rebundancia, en Nueva York, con Ray Carrión, padre. Ok. Y tuve la ayuda también de su hijo, Ray Carrión Juno. Un saludo para ellos, que yo sé que esto lo ven muchísima gente. Y traté de educarme un poquito, pero tú ves que todavía se notan los novatos que soy. No, no, te desembols muy bien. Ok, ese es tu joven, pero ¿cuál es tu fuente de ingreso número uno? Bueno, tenemos una ruta de paquete, como UPS, no quiero mencionar a la compañía, por ética. Pero tengo una ruta que es mi fuente de ingreso ahora mismo. Antes era bodeguero, vendí la bodega por lo difícil que se ha puesto la situación aquí en Filadelfia con los bodegueros. Y compré esa rutica, y de eso me estoy manteniendo. ¿Y más o menos qué se busca tú con esa ruta semanal que tú puedes conseguir ahí? Todo depende, pero un melón, un melón no, un melón, un millón. Una milanta, una milanta, mil quinientos, dos mil, depende como todo el proceso semanal, tú sabes. No, una semana más o menos, ¿qué tú te puedes conseguir? Una semana baja yo me gano entre los mil trescientos, mil quinientos pesos la semana. Sucio, sucio, porque tú sabes, soy contratista independiente. Una semana buena, como en diciembre, que Ponchi estuvo trabajando en esa compañía, uno se busca sus dos o tres semanas, bajado. ¿Dos mil o tres mil dólares? Tres mil semanal, sí. Oye, pero es excelente, ¿verdad? Yo no quisiera que te siga contentando porque te vas a decir, este es un arrogante. Bueno, ¿y te viste vivir aquí en Filadelfia, precisamente? Bueno, si te dijera por qué, te habría mentiras, porque a mí me gusta Nueva York. Entonces, la esposa mía tiene toda la familia aquí. Entonces ya, me arrastró obligado, pues, yo no quería venir para acá. Pero ya no me quiero ir para atrás, ¿no? Ya estoy cómodo. Tiene inversiones, tiene tu empresa y todo eso, ¿entiendes? Sí, tengo mi compañía, gracias a Dios, la casa. Y ahora tenemos otro proyecto que estamos haciendo uno trabajando en cosas de salón. Pues vamos a ver lo de Berman y eso por ahí. Vamos para acá. Dale para allá entonces. Y oigan, aquí la gente no le gusta mudarse, siempre desde que esta calle se fundó, siempre toda la casa, las 32 casas que tiene, han estado ocupadas, pues son 32, no se muda la gente. Tiene esa peculiaridad que por más de 300 años, ya en este 2022, 320, ha estado habitada desde el momento de su construcción, que se estima, se construyeron entre 1724 al 27. Oye, ya tú sabes. Señor Alfonso, y los italianos, digo, los argentinos de aquí, de esta ciudad, ¿hay mucho aquí o...? La verdad que llegué ayer y no me he encontrado con alguno. Sé de una egresada de mi universidad que está trabajando aquí como enfermera, hizo una maestría y ahora está trabajando en un hospital. Pero la Universidad de Pensilvania es una de las mejores universidades de Estados Unidos y atrae a muchos estudiantes de todos los países. Estoy seguro que también habrá muchos argentinos aquí estudiando en la Universidad de Pensilvania y muchos trabajando también por aquí. Entonces, ¿le parece fenomenal esta ciudad? Es un lugar que si uno puede venir, no debe dejar de venir, por todos los motivos que vimos. Es una ciudad muy linda para caminar, muy linda para pasear, con muchísimos lugares para encontrarse con el significado histórico que tiene y a la vez ver toda la presencia actual. Aquí, por ejemplo, Benjamin Franklin firmó la convención, era oriundo de aquí, pero también muchos presidentes y destacados literatos, etc., provienen de esta ciudad de Pensilvania. Mira la compañía de él, ahí ves, que es una compañía constituida, nos guardó esos regalitos para nosotros. Espero que le guste un regalo. No, pero están lindísimos. Para el frío y esto, mirenlo ahí. Llena de ese. Vamos, seguimos por ahí. ¿No, por dónde? Vamos por aquí. Y está muy bonita la casa. Te pregunté si queda tu traguito para guardar este... No, no te preocupes. Pero ahorita, estamos en trabajo ahora. Sí, y mira, 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 dominicano, como siempre, apoyando a mi hermano, que le doy la gracia, que siempre me... Ella me tira y hay que apoyar a la gente de nosotros. Es lo de nosotros también. 100%. Síganme. Síganme lo bueno, dice. Sí, pues otro poquito que tengo, que voy a abrir aquí, para hacer la casa ampliarlo más. Síganme lo bueno, así. Tú eres remodelación, no se fijen en los regueros. No te preocupes, que aquí tú tienes lo que llamas un estudio. Sí, el estudio de la emisora mía, que tengo la emisora de radio. Ok. Si tú miras aquí. Ah, pero espérate. Esta es la emisora mía. Pero vea que... Este es el estudio mío. Rosa, pues mira esto, algo preparado. Estoy cambiando todo lo que... La escenografía y la cosa, porque... Tú sabes que yo comencé con Molly. Ok. Molly y yo éramos socios. Sí. Entonces, Molly, según se mudó para New Jersey, hicimos otro estudio allá. Ok, ok. Entonces, ese quedó con una parte y yo me quedé con la otra, pero siempre es el papá. Mirenlo ahí, mi televidente, cuando se quiere se puede. Llegó aquí, estableció su compañía, compró casas aquí y allá. ¿Tú tienes allá en el país de nosotros? En Bonao. Ah. Sí, allá tengo varios proyectos. ¿Varias inversiones? Varias inversiones. Ahora acabé de hacer cuatro apartamentos en el residencial el 27 de febrero. Oye, sí. Y tengo otras cosas más en el residencial. No sé, se me olvidó el nombre. El Espaillat. El Espaillat. Ok. ¿Y qué otra me puede decir de la historia de la película de Rocky Balboa aquí de Filadelfia? Otra de las cosas que le ha hecho famoso es interesante porque en la escala de Inata que va hacia el museo. Sí, sí, sí. Hoy estuve en el museo y la subió. Y sorprende que en un museo donde están principales artistas de todo el mundo, como Rubens, en medio de eso, fuera de eso, pero muy pegado al edificio, está en la estatua de Rocky. Es decir, deporte y arte de la mano en la memoria. Desde el museo de adentro se ve todo lo que se llama el Ayuntamiento del Fondo porque dentro de esa estructura arquitectónica muy buena que tiene, el buen diseño urbano, a principios del siglo XIX hicieron una avenida que es la avenida Franklin. Y entonces es muy interesante porque... Con todas las banderas. Con todas las banderas de todos los países. Este llamado a la universalidad, a la unidad, al respeto de todos los países, también está ahí presente en esa avenida donde hay de las 200 países del mundo, cada uno tiene ahí su bandera. Entonces eso me parece que también da mucha visión, mucha universalidad. Es muy local y a la vez muy universal. Es una ciudad que da la impresión que abre sus brazos para que lo vengamos a conocer de todas partes del mundo. Bueno, Alfonso Santiago, muchas gracias por toda esa información que nos has dado para nuestro televidente, que es un canal de YouTube, que es lo que tratamos de concientizar, educar, ayudar a nuestra comunidad hispana en el mundo y más que en los Estados Unidos. Si usted le quiere dar un saludo a su gente allá de la universidad, ¿de qué sitio de Argentina es usted? Yo soy de Buenos Aires, también es otra ciudad abierta, cosmopolita, con gente de todas partes del mundo, con mucha riqueza cultural. Y también el año pasado tuve la gran oportunidad de visitar Santo Domingo y el casco histórico me sorprendió muchísimo. Es la ciudad que tiene la primera catedral, la primera diócesis, la primera gobernación, la primera universidad, todo lo primero porque la historia española en América comenzó en Santo Domingo. Ok, pues saludos a su gente de Argentina. Bueno, a todos los argentinos les mando un cordial saludo. Allá estamos estos días en carnaval, así que estarán disfrutando hoy y mañana de un feriado, preparándonos para comenzar la semana, el día miércoles. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Bueno. Mito el evidente, pero ahora en este momento te queremos pedir que si tú eres lo que siempre nos ve en YouTube y no te has suscrito a nuestro canal, yo pienso que este es el momento de que lo hagan, ¿verdad? El momento más oportuno para hacerlo es ahora mismo. Óyeme. Active ese botoncito rojo ahí que dice subscribe o suscribirse. Que es gratis. No te cuesta nada. Suscríbete y comparte con tu gente para que más personas conozcan de este proyecto de televisión para seguir ayudando a nuestra gente hispana. Por supuesto y que siga creciendo la familia porque es precisamente para darles esa orientación, estas informaciones tan valiosas que compartimos para toda nuestra gente. Y si quieres tener un contacto más cercano con nosotros, nuestro día a día, búscanos en Instagram o en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Tole, rayita abajo, Visión, Rosa, rayita abajo y Lonka. Ahí nos encuentras, ahí puedes estar en contacto con nosotros más directamente y hacernos también tus sugerencias de los próximos videos. Y te puedo hacer miembro de nosotros, un miembro exclusivo de televisión. Para informaciones más exclusivas. Ya tú sabes. Miren, aquí estamos en una de las zonas más icónicas de aquí de la ciudad de Filadelfia. El que viene aquí, ahí me entra por aquí, venganme por favor, para nosotros mostrarte, tú eres la invitada de honor que está conociendo la ciudad. Mira, aquella de la famosa estatua de Rocky Barboa. Que todo el que viene aquí a esta ciudad tiene que hacerse una foto y comprar un souvenir aquí de que vino y correr en las escaleras que ya lo hicimos. Sí, me hiciste correr. ¿Qué te parece? Fui lento pero seguro. ¿Te quieres hacer la foto? No, 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 no podríamos ahora porque nosotros respetamos la cantidad de personas que hacen su fila. Una muestra de los visitantes que vienen y hacen su filita aquí para hacerse su foto icónica. Pero ya ustedes saben, todo el que visite por aquí, que venga fanático de nosotros, tanto de M. David como de televisión. Y de la estatua. No, no, y de esa película. ¿Quién no la ha visto? Si tú no la has visto, escríbeme abajo en los comentarios, tienes que ir a ver que es un clásico del cine, Rosa. Rocky Balboa, ¿eh? Y él, el actor como tal, Silvestre Salón, es una estrella de Hollywood. Es uno de los actores más reconocidos a nivel de la industria del cine. Bueno, pues seguimos aquí con el recorrido con M. David por la ciudad de Filadelfia. Vámonos allá, ya tú sabes, compras tu souvenir cuando vengas y tírate tu foto épica aquí en la estatua de Rocky Balboa. Seguimos, vamos allá. Mira, mira que perro, te rosa. Mira, que perro, te rosa. Qué bonito. Pues sí, entonces, nada mi gente, pero no quedamos de impulsionando con la ciudad de Filadelfia, oye mi. Sí, precisamente estamos caminando al frente del denominado Independence Hall. Pero, este lugar tan icónico, tan peculiar, mi gente, es precisamente donde se firmó la declaratoria de independencia de los Estados Unidos. Sí, que por eso ellos están aquí, en este lugar que es icónico de la ciudad. Claro, es muy emblemático. Aquí mismo también está ahí atrás, la famosa campana de la libertad. La Liberty Bill. Y ahí fue que se firmó el Estado de Libertad de este país. La primera constitución de la República. La República, no. Esta zona es un emblema de la libertad. De la libertad. Y es precisamente por lo cual ellos escogieron este público. Sí, entonces nada, damos un apoyo a nuestra gente de Ucrania. Ojalá y llegue a una salida salomónica muy rápido. Que nos esperamos, que no se sigan perdiendo vidas. Pues dale, pues muchísimas gracias. Y quieres saludar a tu gente de allá. Como dice el refrán, no es yo solo. Es con la ayuda de la esposa. Claro. Que dicen que detrás de un hombre hay una buena mujer. Claro. Sin ella no se logra nada. Y no detrás, al lado. Ah, el lado ahí, parejo. No, ahora está detrás. Ahora está detrás. Y tú mira aquí que hago las sesiones de YouTube, mezclando. Mira ahí, este hombre es un D-Yockey también. Ese es tu hobby, aparte de tu trabajo y todo. Eso es aparte de lo que yo hago. Está muy bonito el estudio también. Sí, estamos en remodelación. Porque ya salgamos al aire en 15 días. Ok. Con la emisora. Si no, no, vinimos invitados para ir algún día aquí. Tengo mi emisora habitual también. Se llama AmbienteFM.com. Oh, pero es que el hombre es el primero por todos lados. Por todos lados hay que buscarse el peso. Este caía atrás de ti. Ya, no, ¿qué pasa? Este caía atrás de ti. Espérate que Rosa te quiera hacer una pregunta. Vamos ya. Alex, pero cuéntanos de tu vida de casado. Sabemos que tienes tu esposa, ya la has mencionado y nos dijiste que está en otro proyecto ahora mismo. Cuéntanos, ¿tienen niños? ¿Cuántos años tienen de casado? ¿Cómo ha sido eso? Tú sabes que siempre me preguntan eso mismo. Sí. Porque nadie ve a la esposa mía. No, nosotros la conocimos aquella noche. Sí, pero en las redes, que nadie la ve. Lo que pasa es que yo, la esposa mía, siempre la tengo fuera de las redes. Y sobre la pregunta, sí, tengo 24 años casado con ella. Ahora es que estamos más enamorados, porque ahora es que tengo amor para ella. Ok. Y tengo dos hijos. Tengo uno de 22 y uno de 20 con ella. Excelente. ¿Y qué tal? ¿Estudian aquí o...? Sí, ya terminaron ya. Ahora van para la universidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Tú sabes que siempre hay que... Mérenlo ahí, un muchacho joven, testimonio de cuando se quiere, se puede. Y si quieres decirmele a tu gente de allá, de República Dominicana o tus amigos de aquí, aprovecha ahí. No, no, la gente mía de Bono City, que saben que yo soy puro, serie 48. Vamos para el Junte ahora, para allá. Sí. Que el Junte hay que apoyar a Alex Luna, mi hermano, que siempre me apoya. ¡Pra! ¡Pra! Sí. Ya sabes. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Mi gente, ahora le mostramos, miren lo de aquí. Bueno. El famoso, ¿sabes dónde? Explícame, hermanos. El famoso cheese steak de Philadelphia. Yo lo pedí, estilo texano, que tiene las carnetas ahí, barbecue, tiene bacon, tiene queso problem, no sé qué más. Lo vamos a probar. Y esto es la mitad de la porción. Porque esto es un... Un nuevo son. Sí, como de 6 pulgadas y uno tiene la opción de comprar la mitad o pedirlo entero. Pedimos la mitad. Yo me fui con una comidita de la India. Vamos a darle a ver qué tal. ¿Qué va a decir? Vamos a darle entonces. Vamos a ver. Prueba ya, yo pruebo aquí. Muy buena, un poquito picante. Esa parece. Vamos a ver. Está medio salsosa. Ahí vamos. Una, dos, y tres. ¿Qué tal? Buena. Te encantó. Pasó las expectativas. Porque hay que decirle que ese es un sándwich. Que es prácticamente... El que viene aquí de visita tiene que probarlo. Que es la tradición de Philadelphia. Es el, digamos, el sándwich más icónico de Philly. Ya que es. Tiene que probarlo. De verdad está muy bueno. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Está rico. ¿Qué ojo? A buen tiempo. Oye, y la casa, entonces, ¿cuánto fue que cotaron? ¿Una cotó 50 mil? Bueno, ahora mismo yo vivo en New Jersey, pero New Jersey, el borde con Philadelphia. ¿Pero tú vives rentado allá o tú compraste? Yo compré, por eso digo que tengo dos casas. Oye, me son unos muchachos de los progresistas que vinieron a este país, hechas para adelante, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir una palabra que me dijo mi papá, porque el que conoce a mi papá, a Máximo Suárez, allá en Bonao, suena arrogante o suene como lo quieran coger las personas, yo no tenía necesidad de venir a este país, ¿me entiendes? Pero vine con visa, como todo, de chamaquito, conocí después, la misma mitad, me decían, ven, ven, ven. Yo estaba estudiando en la universidad en ese tiempo, decidí, le dije a mi papá un día, me voy para Nueva York. Mi papá lloró, que nunca lo había visto llorando, me dijo, no hay necesidad, me dijo, me puso la mano en el hombro, me dijo, lo único que yo quiero es que tú no me vayas a hacer lo mal hecho, que mi familia no se conoce delincuente. Y de ese día que entré aquí, en el 1996, que llegué a este país a quedarme, nunca he hecho lo mal hecho. Nadie puede decir, la Mole o Rabel, tiene cola que le pise. ¡Wow! ¡Qué testimonio! ¿Pero realmente tú consideras que valió la pena haber venido de este país? Mil veces, y no me arrepiento. Aquí tengo mi familia, llevo ya 21 años casado, tengo dos hermosos niños, mi trabajo, mis padres viven aquí conmigo también, no me arrepiento. Bueno, Mole, pues muchísimas gracias por toda la información. Mole, a él le gusta leír a Mole, su nombre es Rabel, pero el que no le dice Mole tiene problemas, ¿verdad? Eso es así, no, porque cuando me dice Rabel Suárez, ¡No, Mole! No, mi gente, gracias a Televisión y a su querida esposa, ¿verdad? Para no meter la pata, ¿tú me entiendes? ¿Cómo es? ¿Qué tal la camarógrafa? Nada, mi gente, gracias por la oportunidad que me brindas. Y tú me has que decirle que se suscriban a mi canal también. Claro, me sí. Suscríbanse a mi canal, que vienen muchas cosas buenas, Rabel Suárez, la Mole. Así mismo, Rabel Suárez es el canal de YouTube. Y en Facebook y en Instagram me encuentran así mismo, Rabel Suárez, la Mole. Hola, Chercha, Radio TV Show, que eso es con mi pana Ponchi. Muchísimas gracias, ya ustedes saben, ahí están las verdaderas informaciones de un televidente que dio los verdaderos códigos de aquí de Filadelfia también. Sí mismo es, se me cuida mi gente. Mi gente, aquí hay muchos puntos de interés en esta ciudad. Es una de las ciudades, yo creo, más interesantes de Pensilvania. Tiene demasiado atractiva. Es la más grande que, como dijimos ahorita, que fue la capital de este país también, porque, como dijimos, que la gran importancia que ha tenido para los inmigrantes de todas partes del mundo, se dice que después de la ciudad de Nueva York, Filadelfia fue la ciudad que más recibió italianos e irlandeses, de aquella vez de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y recalcar, como mencionamos al principio del video, esta ciudad también fue capital de los Estados Unidos. Exacto. En algún momento de la historia. Una ciudad que han crecido muchas personas famosas aquí, han nacido, como el hecho de Will Smith, nació aquí, y entre otros. Y también acuérdense que es la clásica ciudad donde se rodó la película Rocky Balboa. Una joya del cine. Ese ícono que corrimos, hicimos la corridita clásica de Rocky. Las escaleras ahí, que está justo al lado del Museo de Arte de Filadelfia. También de aquí el gimnasio donde él visitaba, sabe que él iba siempre a ese gimnasio. Sí. Esa es que es una de las ciudades más lindas, y ya entendemos el porqué, como dicen los muchachos. El gran atractivo de esta ciudad porque es que esta ciudad te brinda todo. Ofrece demasiado, demasiado. Oye, y está ubicada, está ubicada a orillas del río Delaware. El río Delaware es importante. Y del otro lado, entonces, está la ciudad. De New Jersey. El estado de New Jersey, con su ciudad ahí que se llama, ¿Painami? Palmira. Palmira. Palmira o Palmyra, que por cierto, hicimos un video hace como un año atrás. Es una ciudad bastante interesante, muy tranquila, muy acogedora. Y si no lo han visto, pues, deseen una vueltecita para que lo chequen. Entonces, mi gente, tratan de venir a conocer esta ciudad. Ya estamos entendiendo el porqué de tantos hispanos les gusta esta miel que tiene esta ciudad. ¿Qué otra cosa tenemos aquí en esta ciudad? ¿El hospital que tú me dijiste? El primer hospital de los Estados Unidos de América se construyó en Filadelfia. Ya tú sabes. Y se dice que uno de cada seis médicos en los Estados Unidos hace lo que le llaman su pasantía en uno de los hospitales de Filadelfia. Que por cierto, el sector salud es de los que mayores trabajadores emplean. Porque tanto los servicios hospitalarios como la educación son fuentes impresionantes aquí de empleo en la ciudad de Filadelfia. Muchas universidades, muchos... Hay un famoso museo también de Benjamín Franklin. Sí. Acuérdate. Que fue uno de los firmantes de la Constitución. Hay un museo muy peculiar que una vez hicimos hacer un video allí, pero no se permite hacer imágenes, ni foto, ni video. Así que cambiamos la ruta. Es un museo médico como de... De cosas extrañas, de peculiaridades médicas. De peculiaridades médicas. Se dice que hay allí, eso no permite hacer imágenes dentro de él y en algún momento iremos a verlo. Ya ustedes saben. A ver qué nos encontramos allí. La arquitectura, los que aman la arquitectura, la ingeniería van a encontrar aquí en el área de Downtown, grandes edificios, edificios muy emblemáticos, muchos edificios antiguos. Y de hecho, el ayuntamiento más grande de los Estados Unidos, el edificio del ayuntamiento más grande, está localizado aquí. No, que se decía que iba a ser el edificio más alto de los Estados Unidos. No del mundo. Pretendía que fuera el edificio más alto del mundo, pero antes de que terminara su construcción, fue superado por la Torre Eiffel y el Monumento a Washington. Últimamente labrosa. Y otra cosa que está denominada como la ciudad del amor también. La ciudad del amor fraternal. Ya ustedes saben. Porque aquí hay un hit. Bueno, no tenemos la fotografía ahí. Sí. Está el logo del corazón rojo. Love. Ya tú sabes, esta ciudad muy, muy atractiva. Por eso es que nosotros los hispanos ya somos de cinco millones y pico de habitantes que aquí esta ciudad. Nosotros ya somos 180 mil. Casi 200 mil hispanos. Hay en esta gran ciudad. Entonces, pero ahí como lo dicen los muchachos, muchas oportunidades de empleo. Sí. Hay que destacar también, mi amor, para darles unas informaciones, digamos, más completas. Hay varias zonas de Filadelfia que no son las más recomendables, que tienen unos índices de delincuencia un poco altos. Sí. Y darse un paseo por estos atractivos que hemos estado compartiendo con ustedes. Es muy precioso así porque es tan grande que se divide como en cuatro o cinco regiones que está el norte de Filadelfia, el este, el sur, el noroeste. El norte central que es esta, donde estamos. El casco central, el centro de Filadelfia que también tiene la parte vieja de Filadelfia. Miren, entonces, ya con todas estas informaciones que nos dieron los muchachos que entrevistamos, las informaciones que le hemos podido suministrar, yo pienso que hemos llegado a la parte final de este mini documental para que ustedes tengan una idea de lo que es la ciudad de Filadelfia. Filadelfia. Sí. Y su gran oportunidad, ¿verdad? Así mismo. Entonces, nos vemos en un video más de televisión. Esperamos que te haya gustado y por favor compártelo hasta con tu tía, como siempre decimos, Rosa. Con tu madre, con tu tía, con tu abuela, con tus amigos, con tus vecinos, con todo el mundo porque creo que lo que compartimos es algo diferente y que llama la atención de mucha gente. Le servimos de orientación, es lo que anhelamos, ¿verdad? Así que, si te ha gustado, no olvides dejarnos un like. Como siempre vamos a estar subiendo las diferentes oportunidades de empleo que encontremos en el área, los precios de la casa, por este motivo, como yo, dijeron que compraron casa a 50 y a 50 mil dólares y 70 mil, ¿viste? Aunque ya es un tiempecito de eso, la cosa ha subido, pero en comparación con otras grandes ciudades, siguen siendo precios muy atractivos. Muchachos, y desde aquí, desde la manifestación de nuestros hermanos de Ucrania, no sé si lo pueden ver allá, venlo ahí, que hay muchos. Y hay muchos que también ya se han alejado, se han ido, seguro están desde temprano, elevando aquí sus plegarias y tratando de hacer un llamado al mundo en pro de obtener apoyo para el cese de la guerra. Hasta un video más de televisión. Bye, bye. Hasta la próxima.